Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video En este video les voy a enseñar tal cual como es mi aviario al amanecer Así es, literalmente está amaneciendo Y por este lado tenemos nuestras aves Y les voy a enseñar todo el aviario cuando amanece Todo lo que hago en las mañanas, todos y cada uno de los días con nuestras jaulas Miren nada más, como se podrán haber dado cuenta Lo que nosotros hacemos es taparlo Con estas cobijas Para que estén calientitos No tengan ningún tipo de distracción en la noche Y que puedan descansar muy a gusto, muy plácidamente También para evitar las corrientes de aire Que puede ser una gran fuente de lo que se le conocería como los típicos resfriados Y miren, algo que les quería mostrar y que es muy cierto Siempre que tenemos aviario Es el alpiste y las plumas Que cada día y cada noche están siempre constantemente tirando Sabemos que nuestras aves son muy voladoras, muy parlanchinas Van de allá para acá Comen, el alpiste se cae Y luego se viene acá el piso Etcétera, etcétera Así que si tú quieres tener un aviario Y estás viendo este video Bueno, tendrás que estar consciente De que tendrás que limpiar Algo muy, muy importante Así que pues bueno Este es una panorámica de lo que podemos ver De lo que es el aviario Y así es como amanecen mis aves Así que lo primero, primero, primero que hago Es empezarnos a destapar, ok Porque como podemos ver Ya amaneció nuestros periquitos Al ver un poco de luz Empiezan a cantar A eso de las 6 de la mañana Son igualito que las gallinas Así que pues bueno Vamos a empezar a destaparlos Que les empiece a llegar la luz Y miren, nada más Aquí tenemos nuestra voladera Donde tenemos muchísimas aves Como se podrán dar cuenta Y bueno También les ponemos estas cobijas Para que puedan en la noche Que nunca se levanten por alguna luz De afuera o lo que sea Que se queden dormiditas Muy bien, pues vamos a seguir quitándolos Ahora sí, después de haberlos levantado Por completo Lo que hago generalmente siempre Es ver un poco Todo lo que son nuestras aulas de cría Revisar un poquito Cómo van los nidos Y claro que sí también Los pichones, ok Voy viendo cómo están Que ningún periquito esté picado Ni enfermo Eso es algo también muy importante Nos damos aquí un pequeño paseo Observando las patitas En general Los comportamientos de nuestros pichitos Para saber que todos están Completamente sanos, ok Esto es algo importante Ya que por ejemplo Si hay aquí uno Con, no sé Alguna enfermedad Como lo podría hacer Este Lo que conocemos como los ácaros Los piosillos Lo tengo que identificar De manera rapidísima, ok Porque si lo tiene uno Se va a empezar a exparcir Y eso no lo queremos En lo absoluto nada Así que también Algo común que pueda pasar Cuando tengas periquitos En colonia Es que muchas veces Bueno, sabemos que los periquitos Son algo territoriales Y siempre van a luchar Por el lado más alto Es un comportamiento Bastante normal De hecho Si se dan cuenta Con sus aves Sus aves siempre van a dormir En la parte más alta Que puedan, ok Por ejemplo Nunca vamos a ver uno Dormir en el piso O dormir en la percha de abajo Sino que siempre buscan Las perchas de arriba Es un comportamiento Muy natural Y los periquitos A veces suelen picarse Molestarse un poco Para ganar ese lugar Cosa que les digo Y repito Es totalmente normal Y por eso mismo Que tenemos que revisar Este Un poco sus ojos Sus patitas Que no haya ningún herido Ni nada de eso Generalmente Esto es poco común Suele pasar Muy poco, ok Pero importante decir Que si puede llegar a pasar Por lo tanto Que tendremos que estar Muy pero que muy al pendiente Y sucede lo mismo Con estos Todos los que tenemos aquí Nos vamos dando cuenta Cómo van nuestras parejas De crías Al parecer por el momento Está todo bien Bien Les quiero mostrar Esta periquita De hecho Miren nada más El piso Esto también es algo Que tenemos que tener en cuenta Este Cuando tenemos aves Tenemos que observar siempre Qué tan limpias O qué tan quicia Están nuestras jaulas Podemos ver Que le hacen falta Una limpieza Y de verdad O sea No me van a creer Les limpie su periódico Hace dos días Y miren nada más O sea De verdad Que Hacen muchísimo popó Son unas tremendas Máquinas De popó Y pues bueno Toca también ver eso Este Limpiarles Cambiarles su agua Su alpiste Y obviamente Sacarlos A la diaria Al patio Que es básicamente Pues afuera Ok Para que nuestros periquitos Puedan estar En el aire En el ambiente Y bueno Ya saben Por qué los tenemos En este cuarto Básicamente aquí Pasan toda la noche Y ahora Otra cosa Que suelo hacer Este Preparo Su jarra de agua Sus 400 gramos De revolución De alpiste Los llevo al patio Este también Me llevo Sus vitaminas Y voy por fruta Ok En esta ocasión A mis periquitos Les va a tocar Pasta de cría Que vamos a ver Como hacerla En otro video Que estoy grabando Para que se las puedan Dar a tu sabes Es una pasta de cría Bien bien fácil Con ingredientes Que todos tenemos En casa Con ingredientes Super fáciles De conseguir Y sobre todo Muy saludables Para nuestros periquitos Seguramente Ya habéis escuchado Sobre la pasta de cría Y la pasta de cría No nada más Es para la época de cría Si lo es Principalmente Para que los padres Puedan disfrutar De los pichones Pero también Lo que yo se los doy Es a las aves En general Ok Es muy saludable Esta pasta de cría Si no has visto el video Tenía que lo vayas a ver Donde vamos a ver Como hacerla Super pero Super fácil Para todas y cada una De nuestras aves Así que pues Bueno amigos Bien por este lado Les quiero enseñar De manera rápida Nuestro Saga Pornis Y por este lado Nuestro Rosicolis Es el cara Este Rosada Pues así es amigos Esto es lo que Generalmente hago Hice un video De los comportamientos Que los periquitos Suelen hacer Al despertarse Así que pues bueno Estás en el Avia de Dios Mar Nos vemos en el siguiente video Yo me quedo Haciéndole su pasta de cría Sacándolos al patio Y pues bueno Ahora si periquito A cantar Estás en el Avia de Dios Mar Y nos vemos en el siguiente video Adiós Y un adiós Y un adiós Y un adiós Adiós amigos